...participar en One Beat Colombia. One Beat Colombia, un proyecto para crear estrategias a través de la música. Ahora me encuentro con Lina y Junial, bienvenidos a Canal Capital. Y bueno, ustedes son los primeros ganadores en 1995, príncipes de la canción. Lina, ¿qué significa esto para ustedes y también todos los años que han pasado? Y siguen acá, firmes en este festival. Claro que sí, ganamos cuando estábamos muy sardinitos. Es un festival que nos ha abierto muchísimas puertas a nivel nacional e internacional. Tuvimos muchísimo apoyo también por parte de la Fundación para nuestra representación por Colombia en el Festival de Viña del Mar. Así que ha sido muy importante. Bueno, Julián, y cuéntenos un poquito del dueto que ustedes dos hacen. ¿Qué música interpretan también? Bueno, ya llevamos 30 años cantando juntos. Hacemos música latinoamericana, pero dentro del repertorio, obviamente, nunca olvidamos nuestra música colombiana. Tenemos nuestros bambucos, pasillos, valses, todo eso. Bueno, y la gente que quiera ser parte de este festival y aún no lo conozcan, invitémoslos. ¿Por qué es importante que hagan parte de este festival de música colombiana? Bueno, van a pasar unos días increíbles donde se van a contagiar de mucho, mucho folclor colombiano. En Ibagué van a ver por lo menos unos mil artistas, los 21 duetos participantes, 10 duetos ganadores del festival a través de todos estos años que vamos a estar como invitados en diferentes escenarios de la ciudad. Así que están invitadísimos porque va a ser un fin de semana espectacular. Bueno, y más adelante seguiremos escuchando este dueto, pero pasamos a otras noticias, porque como les hemos venido contando, ya se entregó el portafolio distrital de cultura, pero le contamos lo que trae el Instituto Distrital de Patrimonio.